... Vamos a aprovechar, vamos a meter por acá para charlar con la señora Bueno, buenas tardes Feria del Libro, ya estamos en el día sábado se tuvo que estar hoy jueves, el viernes y ahora el sábado y todavía queda el domingo Bueno, ¿cómo ha sido hasta ahora? Bien, bastante bien dentro de todo, jueves y viernes siempre se trabaja mucho con los niños tuvimos dificultades con la lluvia, pero bien Bien, un poco para que la gente sepa y bueno, para que se presente, en este caso bueno, para que usted presente la firma y todo lo demás Somos de Córdoba represento a la firma Junot y bueno, con todas sus agendas, cuadernos, libros de Mateo Allende eso es lo que más vendemos ¿Venir siempre a la feria? Todos los años venimos, sí todos los años estamos acá firmes Bien, por ahí digo, usted que viene todos los años puede hacer un análisis de lo que es de una a la otra esta puede haber sido una de las más difíciles Creo que está igual igual que siempre ¿Qué nos pasa con los libros? ¿Qué nos pasa? Porque mucho celular, mucha tele, hay que estar junto a los libros también Las cosas van cambiando, todo va mutando pero bueno, la cuestión es adaptarse por eso es que también se llama mucho la atención con los coloridos en nuestro caso, que tenemos muchos colores muy vivos y algunas temáticas que por eso trabajamos mucho las agendas cosa que los niños tengan ganas de agendar ahí escribir tener más contacto con el papel No solamente leer, sino también la escritura y escribir Bueno Desearle que siga que siga la jornada de hoy con éxito y lo que va a ser mañana que como todo domingo siempre se ve mucha gente aquí en la plaza y seguramente aquí en la feria y bueno un feliz regreso a su Córdoba capital Muchísimas gracias Gracias a ustedes y los esperamos en la feria Gracias a ustedes Seguimos aquí en la feria del libro ¿Cómo estás? Tu nombre La firma que representas Hola, me llamo Bianca Roby y esta es una librería de Córdoba que se llama Infanto Juveni ¿Cómo va la feria hasta ahora? Bastante bien, por lo menos Gracias a Dios ¿Se interesa? ¿Se llega? ¿Pregunta? ¿Consulta? Se llega bastante y la gente pregunta por varios precios ¿Es la primera vez que estás acá o ya han venido? No, esta es la quinta vez que estoy yo representando esta librería Ah, ya Tenés tu experiencia Sí, mucha ¿Cómo se analiza lo que es la feria? ¿Cómo se analiza lo que es esta del año 2019? Y es complicado ahora por los precios pero hay gente que le interesa igual que los nenes Muchos Así que a seguir todo lo que queda en la jornada del sábado y bueno, lo que va a ser la jornada del domingo Sí, sí Espero que nos vaya muy bien a todos Domingo ¿A qué hora ya están abriendo? Por lo menos ¿A qué hora se abre la feria y a qué hora están ustedes acá? Bien A las 4 de la tarde se abre la feria y cierra a las 9 por ahí de la noche Bueno, es todo el éxito Sí, muchas gracias Gracias a vos Gracias Estamos con la feria desde el jueves que los vemos que están han sobrepasado un poco el tema del agua y hoy ya Sobrevivemos al agua Hoy exactamente Hoy ya se disfruta un poco más la gente se ha llegado y bueno ¿Cómo está la feria hasta el momento? Y la feria hoy está muy linda como dijo usted los primeros días fueron difíciles por el frío la lluvia pero hoy la verdad que disfrutamos un día hermoso mucha gente así que estamos contentos sí esperando que que sea buena la venta mañana también los esperamos a todos mañana domingo hay espectáculos muy lindos charlas muy lindas así que contentos su nombre y la firma que representan bueno mi nombre es Sabrina Castro y yo trabajo para el editorial Ray D2 tengo los libros de Grimoldi de Dante de Enrique así que bueno mañana vienen ellos y esperamos que que venga mucha gente a seguir disfrutando de esta feria bueno sí muchas gracias con la feria del libro ya lo que ha sido lo vemos que están desde el jueves hablábamos recién han sobrevivido al tema del agua hoy se disfruta un poco más el clima ¿no? si la gente sale con la lluvia medio que se retrae porque bueno no puede salir pero bueno disfruta mucho la feria del libro acá en el Ramosí bien un poco para conocer el nombre y a la firma que representan mira yo soy Ariel Jamal y la editorial a la cual pertenezco es Jamal Contenidos nosotros nos dedicamos mucho a lo que es entretenimiento todo lo que es humor fantástico algo de terror bien este digamos es el primer año que viene o ya han sabido venir o tienen su experiencia acá con esta feria no 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 hace años que venimos creo que es la segunda feria que participamos y vinimos a todas o sea que nos gusta y nos atienden muy bien por eso por eso hay que seguir viniendo la ciudad dulce ¿cómo se analiza lo que es este año 2019 teniendo en cuenta la problemática el tema económico y muchas cosas más y por ahí que es lo que yo digo tenemos que aconsejar que el libro siempre tiene que estar el libro siempre tiene que pertenecer está bien los celulares está bien las tablets está bien las PC está todo bien pero el libro tiene que estar no, sí la gente de hecho participa y compra digamos o sea está más restringido en la cantidad digamos pero algún libro se lleva o sea es un bien que lo aprecia mucho y sobre todo el adulto quiere que sus hijos o digamos un pariente que está en proceso de comienzo en la lectura que lea desde un libro ¿no? bien bueno a decirle que tengan todo el éxito en la jornada de hoy y que también mañana domingo que por lo general es un día donde la plaza ustedes ya saben se nutre de mucha gente que se lleguen y que también hagan a la compra indudablemente de los libros no, no sin duda y no solamente participa la gente de Arroyito porque viene mucha gente de la región y eso está bueno como movimiento como elemento de desarrollo de la parte cultural ¿no? que eso hay que agradecerle a la biblioteca y a la municipalidad ¿no? bien digo como una post data si tiene que recomendar un libro del stand bueno todos están buenos pero ¿cuál? en general todos están lindos o sea el que más se vende si es el que te llama la atención es este de Dragon Boludo o el de Lagor de Milaro que son son libros nuevos que andan muy bien muy bien y los chicos les gustan bueno agradecemos la atención y vuelvo a reiterar lo que dije hace un ratito ¿no? todo el éxito en lo que queda de los pelos bueno desde allá muchas gracias no pudimos arreglar el caché pero bueno para otra vez para otra vez podemos arreglar con unos turrones ah sí sí puede ser gracias gracias amén ¡Gracias!